Y de Molotov, que dio un pastelazo a meseros y lo criticaron en las redes sociales. ¿Es el hijo de la Pati Chapoy? No, 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 no. Es de Molotov, el hijo de la Pati Chapoy. No, no es de Molotov. ¿Sí que no? No, te saliste, Cristal Valenzuela. Sí, sí, sí. Según yo, es el líder de esta banda. ¿Es cierto? ¿De Molotov? No, hombre, jamás. Ay, te voy a investigar, verás. Son los que cantan la de El que no brinque, el que no salte. Molotov. ¿No? El que no brinque, el que no salte. Sí, la frase que está prohibida en los estadios de fútbol. Sí, ándale. La acción del integrante de la banda mexicana dividió opiniones. Mientras algunos internautas no tardaron en mostrar su inconformidad, otros coincidieron en que se trató de una broma inocente. En redes sociales está circulando en este momento un video en el que Miki, integrante de la banda mexicana Molotov, arrojó un pastel en la cara de varios meseros. El clip fue compartido por la propia agrupación en su cuenta oficial de redes sociales. Pues me imagino que sí fue parte de una broma, ¿no? Sí. Si ellos mismos lo están compartiendo. Sí, sí, sí. Pues fue por algo, ¿no? Con canciones como El Frijolero, Jimmy the Power, Hit Me, Jofo y... Y el que no brinca, el que no salte. Es Montel, el otro grupo, ya me acordé. Sí, te saliste. Molotov se ha considerado como uno de los proyectos de rock más representativos de México. El grupo está complementado por Tito Fuentes, Randy Ebright y Paco Ayala. A mí sí me gusta Molotov, mi estimada Cristal. Si algo caracteriza a la banda mexicana... De hecho, es de las pocas bandas de rock así conocidas. Simón. Que sean mexicanas, digo. Sí, así es. Formada por allá en 1990. Ya tiene un buen rato, tiene un buen trayectoria. Son sus piezas musicales sobre la situación política del país y su crítica a la sociedad. Fiel a su estilo musical, sus integrantes suelen ser irreverentes. Entonces, en esta ocasión, Miki dio de qué hablar por dar un pastelazo precisamente a los meseros. En el video publicado, se observa al integrante de la agrupación en un restaurante mientras los meseros del lugar le cantan las mañanitas. Frente al miembro del grupo, se aprecia un pequeño pastelito con una vela encima. Mientras de fondo suena, queremos pastel. 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 Sin pensarlo dos veces, el bajista y también vocalista arroja el pastel a la cara a uno de los meseros. Y posteriormente hace lo mismo con los otros dos trabajadores del establecimiento. La broma que dividió opiniones en redes sociales ocurrió en un restaurante real de Don Juan, ubicado en Tepic, donde el grupo se presentó el domingo 27 de marzo. El video ya tiene 800 mil reproducciones y usuarios de la red social no tardaron en mostrar su inconformidad, asegurando que lo que hizo Miki no tuvo nada de gracioso como caer mal en un segundo se pasó de lanza. Le quita la vela, ya viste cómo le quita la vela. Son solo algunas reacciones negativas que han surgido por el tema. Ay, sí se lo dejó caer, pero en caliente y en seco, ¿no? Y el tipo ahí como que todavía se divertía en el Miki. Y si te das cuenta, el resto de meseros están grabando todos ahí, mira. Sí, estaban grabando. Y lo suben a sus redes sociales, pero que lo suban ellos mismos, mi estimada Cristal Valenzuela y amigos del auditorio. Para la gente que nos está escuchando en el 92.1, agarra el pastel ahí el integrante de Molotov. Quita la vela, muy importante. Quita la vela y se lo estrella a uno de los meseros y sale corriendo y se regresa ahí de manera inmediata. Pero, a lo mejor estaba palabrado. Tú sabes que en las redes sociales ya está prácticamente todo palabrado, ¿no? Sí, casi casi hay un guión hoy en día con las redes sociales. Así es. En las redes sociales. ¡Gracias!